Porque sí yo creo que en el justo derecho tenemos la opción de cualquier persona de poder elegir qué es lo que queremos. Ahora, acá también se generaron otras problemáticas porque el Estado hizo acuerdos con los privados, por ejemplo, en el tema pandemia, entiendo que también hay pagos que no se efectuaron. Claro, yo creo que las empresas, las ISAPRES, nunca pensaron que nadie iba a lograr, efectivamente, dar vuelta a esta moneda y exigirle a ellos bajar estas exigencias y hacer lo justo, que era en el fondo que ellos habían cobrado de más, de acuerdo a lo que todos, o sea, los argumentos que se presentaron y lo que se demostró y que efectivamente, insisto, yo como mujer soy parte de aquello de la crítica. Entonces, obviamente, hoy día deben devolverlo y yo creo que tampoco estaban preparados para eso. Pagar deben pagar, hay que buscar la manera de que lo hagan en el menor tiempo posible, sin, como se dice de alguna manera, no es que vaya, que uno busque apoyarlos para que el sistema no colapse por ellos, sino que porque yo creo que nosotros no hemos logrado sostener el sistema público que ya hasta hace un tiempo la gente empezó a migrar, no por el tema de lo que estaba pasando en la ISAPRES, sino que por un tema económico, las familias ya no podían pagar ISAPRES y se estaban yendo a FONASA. Y hoy día, con esta incertidumbre, la gente también se está yendo a FONASA, porque de alguna manera es malo, pero es seguro. Me refiero a que te dicen esto te cubro, esto no, y ahí se queda. O sea, ya por lo menos tienes certeza que también es muy importante.